Se tiene confianza que durante el experimento se avance mucho averiguando cómo funciona el material genético en las plantas. Nubes que ambiente de forma y colores, luces de fuego, sombras de hielo, tambores, paisajes abstractos coloreados por mil soles. Rural Galactic Sound con el tacto de, con la mirada caracoleo por las entrañas de los montes de, pellejo y seco, vida arriba en la ingravidez, ladera bajo, bajo el manto de la sencillez. Flotamos todos sobre prados sin hoy rígidez, sin primaveras que sería del invierno. Las montañas lloran ríos cada vez más enfermos, bebemos las fuentes que nos regala este templo, milimétricas partículas flotando con el viento. Precipítame otra atmósfera alejada del planeta, déjanos fluir y viajar en un cometa. Los ritmos en bicicleta llaneando por los prados que la música le ofrece pa' calmar la mente inquieta. Cíclico ascendente, dimensión desconocida y la tiene ahí enfrente. Viajes al sitio donde no llegan las máquinas, insectos sobrevuelan este estado de crisálida. Este sendero desemboca al principio, precipicios dibujados en los ojos de un niño. El cielo se desangra, de su sangre nacen ramas, los pájaros se sientan pa' cantar por la mañana. Lleva tormenta de oscuros paisajes, viajes sin rumbo, de verde equipaje. Criaturas bajo tierra imaginando cielo abierto, la brisa a otros colores, aceitunas y a huerto. Ponme en el espacio, me transporta a los bajos, a lugares estéreos, en estéreo relajo. Extremidades y floto sobre campos marrones, la fruta de este árbol con sabor a patrones. Los riscos nevaos se me producen respeto, perfiles del caos, reflejando el careto. Dibujando en el vao pa' parecer otra cosa, otoño atardece, nubes son diosas de rosa. Del rosa al azul, la mejor manera. El azul casi oscuro, oscuridad y las estrellas, se emplea un proceso químico, se emplea un proceso mecánico. Del rosa al azul, formas colores, el azul casi oscuro, sombras de hielo, tambores. Oscuridad y las estrellas, olores a flores, nacen de nuevo, coloreadas por mil soles. Nubes cambiantes, de forma y colores, luces de fuego, sombras de hielo, tambores. Paisajes abstractos, coloreadas por mil soles. Rural Galactic Sound, con el tacto de las flores. Nubes cambiantes, de forma y colores, luces de fuego, sombras de hielo, tambores. Paisajes abstractos, coloreadas por mil soles. Rural Galactic Sound, con el tacto de las flores. Se pasa por un filtro finísimo, que retiene las moléculas grandes de las proteínas. Y deja pasar el agua, los azúcares y las sales. Rural Galactic Sound, con el culo finiso. Rural Galactic Sound, con el filtro finisco.